Soy muy alto, soy muy fuerte y muy gruñón. Ese pequeño joven con su onda y con sus piedras me mató. ¿Quién es? Vamos a ver si resolviste bien el primer acertijo. La respuesta era muy bien. Goliat, quien murió por una piedra en su frente y luego le cortaron la cabeza. En el primer libro de Samuel 17 se menciona. Segundo, segundo acertijo, concentrados. Dice así. Construyeron, construyeron y construyeron. Hasta que los muchos idiomas los confundieron. ¿Qué escena bíblica es? Vamos a ver si lo lograste porque la respuesta es muy bien. La escena de la torre de... Gracias. 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 Gracias.